No me gustó River en segundo turno. Hay matices, y de esos matices nos diferenciamos. Pero vos qué te crees, que a los que nos gusta ganar, no nos gusta... Déjame terminar. ¿Te crees que no nos gusta ver al Barcelona de Guardiola? Algunos no. Acá dice claramente, qué buena dupla, qué buen programa. Gracias. Lo único malo es que Reyk intenta tergiversar lo que uno dice, ¿no? Se me dio el chico. ¿No será al revés? No, no, vos me lo puse mal hoy. ¿No será que proyectás? No, no, pero vos tenés una habilidad para tergiversar, para ver el Madrid. No, 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 yo estoy hablando de mi postura. ¿Qué crees que diga? Me encanta el fútbol que... Nadie atacó tu postura. Te encantó el Real Madrid de Mourinho, seguro. La verdad, destruyó la Ferrari. ¿La destruyó? ¿Cómo la destruyó? No, ¿cuántos títulos...? Porque ustedes se basan en resultados. Entonces, fíjate, a ver cuántos resultados sacó. Con esa Ferrari, un desastre. No, 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 no. Además, además, hizo un equipo ordinario. Un equipo que iba a enfrentar al Barça y le pegaba. Pepe tiene una forma de jugar. Pepe tiene una forma de jugar. ¿Qué Mourinho? Se fue mal de Real Madrid. Pepe Bravo. No lo quiere Ramos, no lo quiere Cristiano Ronaldo, no lo quiere Casís. Sé que me importa Mourinho. Pero pará. No me importa Mourinho. No, bueno, no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid. Ahora, reconocerle a Simeone, a Burgos, el trabajo enorme que han hecho el Atlético de Madrid, me pongo de pie, si querés. Me pongo de pie. Hacer lo que quieras. Me pongo de pie. No, no te pones de pie, es mentira, eso es falso, eso es para la tribuna. No, señor. Porque acabas de decir que si tuvieras que pagar una entrada, no la pagas ni loco para el Atlético de Madrid. Porque tampoco han dirigido... ¿Para qué te pones de pie? No sea farsante. Porque no han dirigido equipos con grandes jugadores. Tengo todos los libros de Guardiola, me leí todo, me parece un genio total, y también disfruto lo mejor de Mourinho. Está bien, tenés la última palabra. No, cómplenme, ¿por qué? Sos Fernando Niembro, la última palabra. Está bien, tenés la última palabra. No, cómplenme, ¿por qué? Sos Fernando Niembro, la última palabra.